Para los que no venís en invierno Esto es el aspecto de la urbanización Parece que no, pero luego crece todo Fíjate lo cortito que está todo Y luego se llena Parece que se nos ha caído la pérgola Ahora os la enseño A ver, pues se ha roto la pérgola Ese templete que veis ahí en este otro lado del pasillo A Como ese que se ve ahí en la esquina Pues ha desaparecido aquí Aquí Se ha roto esto Ha caído aquí encima y ha roto esto Y ahora vamos a ver la playa Que dicen que se le ha llevado el agua Chiringuito cerrado El paseo con todo lo que ha arrastrado el agua A pose de playa por lo menos Estamos pisando arena, se ha llenado todo de arena Lo que esto era antes asfalto Lo que esto era antes asfalto El hueco que había aquí se ha nivelado, mira Pues no está mal Está bien, hombre Yo no sé si acabó toda la arena Pero está Hasta hay montos de arena Sí, está bien Yo creo que había menos en septiembre Y esta es la playa en enero Y esto, fijaros el aire que ha tenido que soplar aquí Y el agua no se ha quedado La arena Y la arena se ha metido aquí dentro Ha habido de saltar hasta por encima de las tapias estas Venga, aquí todavía permanece Han limpiado ya la calle Pero todo esto es lo que estaba aquí encima de la calle Y este es el espigón que tenemos a la izquierda de nuestra playa Se han descolocado con las piernas Mirad dónde está la línea de agua Esto es la cova del Mero, el restaurante Y mirad dónde ha llegado el agua, eh Se ha traído aquí toda la arena Mirad Que se ve claramente que ha empujado por aquí el agua de vuelta Ay, no se había contado Mirad la calle en invierno Qué silencio No hay nadie Ni un coche Ni un coche Ni un coche